Bueno, si querían ver algo ocupado de un museo fotográfico de cosas antiguas, el Museo Roxen en Nono, en la provincia de Córdoba, tiene de todo para ver. Así que se los recomiendo que ni anden dando vueltas por la provincia de Córdoba, que se den un paso por el Museo Roxen, que van a encontrar un montón de cosas, además de la parte de fotografía y de cine, como estas cámaras de placa, estas cámaras antiguas, que se pasen por aquí, porque es un lugar sumamente recomendable para todos los que aman el cine y la fotografía.